Por eso en muchos lugares, allá por el locales, también en Albuquerque Esta cárcel de frango, ya de broma, no fui su prisionero Pero no pude aguantarme, fue que jugar mis compañeros Buenas tardes, fue provecho Me gusta tener amigos, si han decidido, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, cante y parado, para que salen Cantando ya me destino, de verdad yo quedo Que me dio una fe Tan sabado, que pasamea, con tal ganas que me perdiaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!